Para localizar un objeto celeste, el telescopio se mueve verticalmente sobre su eje de elevación y horizontalmente sobre su eje de azimut. Una vez localizado, una combinación de ambos movimientos permite compensar la rotación de la Tierra y seguir el objeto durante su observación. El telescopio cuenta con varios instrumentos que recogen la información del objeto observado. Durante la observación, la imagen del campo captado en los instrumentos del telescopio gira. Esto se denomina rotación de campo y es necesario corregirla. En el GTC, un tercer movimiento conseguido mediante rotadores mecánicos en los instrumentos corrige la rotación de campo y evita que gire la imagen.